¿Qué tal amigos? Yo soy Echaca, vamos a comenzar, ahí traigo una libretita, así que bueno mis queridos amigos, vamos a comenzar con este video, va a estar muy interesante, tenemos cosas que han salido de la temporada 14 de interesantes nuevas. ¿Qué tal amigos? Tenemos a Nitro Game, saludos, tenemos a André Esteban, saludos, tenemos a Ghost Fenix, saludos, Ariel David, saludos, tenemos a Garou, saludos, tenemos a Sebastián Beltrán, saludos, tenemos a Manco Gamer, saludos, tenemos a Gael, saludos, tenemos a Eddy Merino, saludos, tenemos a Monster, saludos, tenemos a Eddy Fútbol, saludos, tenemos a QPC, saludos, tenemos a Ulises Sánchez, saludos, y por último tenemos a Perrito Peruano, muchos saludos. Así que bueno amigos, eso viene siendo lo primero, saludando aquí a los miembros del canal, ya saben, ya cuando me autorizan las membresías, pues ya obtienen los beneficios, de momento pues no me las han autorizado. Así que vamos al siguiente tema, por eso ya traigo mi libretita, siempre apunten sus cosas, porque luego se les olvida para que tengan un video más completo. Este es un verdadero hombre. Aquí tiene mi página de Facebook, aquí te dice Chaka Gaming X, solamente la buscan así, Chaka Gaming X, o le ponen esto, lo copian, ahí se los voy a dejar en comentario fijado, la página de Facebook, aquí la pueden checar como le pueden poner, y lo ponen aquí en el buscador y les aparece. Ya somos como mil y algo, mil quinientos, vamos a ver, somos como mil quinientos, ahí dice mil trescientos cincuenta y dos, ya casi vamos a los mil quinientos. Para que te vengas, tenemos los sorteos, tenemos los pases gratuitos, aquí tenemos de todo, imágenes, tenemos memes, tenemos videos, de todo está bueno la página para que te vengas. Y le des un fuerte like a la página del Chaka Gaming X amigo, que no se te olvide. Vamos a lo tercero más bien, si tú te quieres hacer miembro del canal y quieres promoción en tu canal, es más pequeño, ves que las vistas no levantan, yo sé lo difícil que es crecer en YouTube, vas comenzando. Así que bueno, en este canal tenemos una promoción para las personas que tienen canales pequeños, que se quieran promocionar, solamente te haces miembro del canal y te vamos a dar la promoción. Si quieres más promoción en tu canal, si ves que no levanta o si ves que tienes un canal pequeño de Call of Duty, Call of Duty Mobile, si ves que bueno, necesitas un poco de promoción, aquí solamente te haces miembro del canal y te vamos a dar la promoción en comunidad. Tienes mi respeto Stark. A veces en comunidad tengo hasta 500 comentarios, así que serían 500 personas por cada publicación que pongo en comunidad para tu promoción. Así que piénsalo bien, las membresías están bien baratas, cuesta al menos de un dólar para que te metas a la membresía, solamente medias antes de que te pongas en la membresía. ¿Qué quieres? La promoción y te damos la promoción para tu canal y así obtienes muchos beneficios. Así que amigos, vamos ahora hacia el tercer tema aquí del Chaka, tenemos aquí el libretito, vamos a ver. Así amigos, vamos al cuarto, el cuarto aquí que puse en la libretita. Vamos a estar dándole promoción un poco a mi canal secundario amigos, mi canal secundario, vamos a checarlo, podemos ponerlo aquí. El canal se llama, ya lo cambié de nombre, vamos a verlo para que ustedes lo vean. Mi segundo canal viene siendo Nintendo Sweet Chaka, bueno ya lo había cambiado de nombre, no sé por qué no me aparece aquí, vamos a ver. Así aquí ya se cambió, dice Chaka Games, Chaka Games SX, o bueno Chaka Games X. Aquí lo tenemos amigos, nuevo canal, segundo canal secundario, ya vamos por 828 suscriptores para que me ayuden a llegar a los mil, por favor se los suplico, suscríbanse en este momento, vayan a mi canal, se los voy a dejar abajo también en descripción para que vayan y se suscriban. Aquí estamos pasando cosas muy interesantes, déjenme les pongo aquí un pedacito de un gameplay. Aquí pueden checar que estamos aquí jugando Resident Evil 2 Remake, algo muy bueno, este juego está excelente amigos, si ustedes lo quieren checar, déjenme le bajo un poco el volumen, ahí le vamos a estar poniendo mute porque no quiero que escuche demasiado. Así que bueno amigos, tenemos una excelente calidad, el juego se ve bien y lo estamos comentando. Vamos dos primeros gameplays, vamos empezando capítulo 1 y capítulo 2, para que te vengas al canal. No solamente tenemos este gameplay de este videojuegazo y tenemos más juegos, tenemos aquí de la Nintendo Switch que ya la vendí. Y tenemos también este juego del Geometry Dash, si te gusta Geometry también lo estamos pasando un poco por ahí. Algunas misiones, algunos nivelitos un poco fáciles para comenzar. Así que bueno, si te quieres venir, este es mi canal secundario, también pongo la cámara, pongo el 2.0 para que te vengas, te suscribas, por favor, ayúdame a llegar a los mil suscriptores, te lo pido por favor. Así que bueno amigos, ahora sí vamos a comenzar, así que amigos, ahora sí vamos a comenzar con la temporada 14. Tenemos unas filtraciones muy buenas de personajes que se han filtrado en la temporada 14, así que vamos a checarlos, vamos a verlos. Eso no me lo esperaba. Vamos a empezar aquí, vamos a irnos al juego, ya tengo el juego aquí de Game Love, también si te lo quieres descargar o jugar. Aquí la aplicación, o más bien la aplicación, si se puede decir, la aplicación oficial viene siendo Game Love, esta viene siendo la oficial, si tú utilizas el BlueStacks o cualquier otra aplicación, cualquier otro programa, si estás en la PC obviamente, te lo va a cancelar, te van a banear la cuenta, el oficial solamente viene siendo Game Love, así que bueno, aquí lo tienen, es un dato que mucha gente no sabe que me había preguntado. Solamente utilicen Game Love, aquí bajan el juego en Game Love y ya le estarían jugando de forma oficial. Así que mis queridos amigos, vamos ahora sí a las filtraciones de la temporada 14. Dos personajes muy interesantes, bastante buenos que se han filtrado, así que pongan mucha atención. Esto viene siendo del cómic, aquí nos vamos a ir al pase de batalla, nos vamos al cómic y nos vamos al último que ha salido, que viene siendo esto. Así que bueno amigos, aquí tenemos lo primero, este personaje se filtró apenas ayer, este en el cómic, así que ya saben que los personajes que se filtran aquí es por alguna situación, es algún motivo. Esto puede ser de la temporada 14. Esto está así 100% confirmado, pero ya saben que lo del cómic, lo que pasa en el cómic es algo que pasa en las temporadas siguientes. Así que bueno, este personaje aquí lo tienen, es el primero. Ahorita les voy a dar un poco más de detalles de él, aquí lo estamos checando, de hecho aquí dice su nombre, para que vean que no le estoy mintiendo. Aquí dice su nombre, para que vean que ahí dice, este no le estoy mintiendo. Vamos al siguiente amigos, porque son dos personajes que se han filtrado. Yo creo que son de la temporada 14, van a venir en el pase de batalla o tal vez por ahí en cajas o en algún sorteo. Así que bueno, vamos al siguiente, aquí vemos a Hidorakai, aquí vemos a Maze otra vez. Y amigos, tenemos este, que bueno, yo ya había pasado un video acerca de este personaje, yo no sabía quién era. Una disculpa, este viene siendo el personaje, según eso, más mítico de la saga, que viene siendo Menéndez. Aquí de hecho aquí dice el nombre, bueno este es el apellido. Aquí dice Menéndez, y aquí vemos este personaje fantástico, fabuloso, el Black Ops 2. El personaje antagónico, el personaje principal, malo de ese juego, de esa serie de Call of Duty. Así que estamos hablando de un personaje mítico, que puede que venga temporada 14. Es lo más seguro, yo creo que si viene, tal vez en el pase de batalla, venga este personaje. Así como varios que han venido, que han puesto en el cómic, así que mucha atención amigos, este personaje. Y este otro de por aquí, que no lo conozco casi, este de aquí. También se viene temporada 14, es una casi confirmada, les puedo decir que están casi confirmados. Sí, bueno, ¿quién tiene a mí? Así que bueno amigos, aquí estamos otra vez en mi página de Facebook. Vamos a checar estos personajes, aquí ya me descargué los archivos aquí de Wikipedia para estarlos viendo. Vamos a empezar con este segundo personaje, que es este de biografía. Fue un oficial de Infantería de Marina de los Estados Unidos, tiempo después del reconocimiento de la fuerza. Tarde o temprano fue elevado a Capitán. Este personaje, como pueden ver aquí, viene de Call of Duty Ghost. Aquí pueden checarlo, el Capitán de la Federación, Call of Duty Ghost. Gabriel, así que bueno, aquí tienen este personaje. Si no lo conocían, ya saben de qué saga viene, de qué juego viene de la serie de Call of Duty. Así que bueno, ahora sí vamos al personaje principal de este video. No sé por qué aquí se tomó esta foto tan pequeña de este personaje. Vamos a ver si lo podemos agrandar. Así que bueno, amigos, aquí tienen este personaje. Vamos al segundo personaje, que viene siendo Menéndez, Raúl Menéndez. Este personaje, amigos, es el personaje principal de Call of Duty Black Ops 2. El personaje malo, el antagonista. Aquí lo pueden checar, tiene como un parche. Esto después del accidente que tuvo. Así que bueno, vamos a ver lo que sigue acerca de este personaje. Aquí lo tenemos, Raúl Menéndez. Este, vamos a estar leyendo un poco de aquí la Wikipedia para que lo conozcan un poco, para que sepan de quién se trata. Hay mucha gente que no lo conoce, porque hay mucha gente nueva en el juego de Call of Duty Mobile y no conoce mucho los personajes. Así que aquí les voy a estar comentando de quién se trata, amigos. Vamos a ver esto. Aquí dice Raúl Menéndez. Raúl Menéndez, era un activista político nicaragüense y el antagonista principal de Call of Duty Black Ops 2. Es el líder de Cordy's Diet y es un antiguo miembro de Alex Mason y Frank Wood. Esto no lo sabía. Este, Raúl Menéndez, el principal antagonista de toda la serie. Tenemos aquí que dice, se le llama el Mesías del 99%. Así que bueno, amigos, ahí lo tienen, le dicen el Mesías del 99%. Este, por aquí dice algo de un youtuber, ya no lo estuve leyendo más. Así que tienen estos dos personajes muy interesantes para que ustedes sepan algo acerca de la saga de Call of Duty. Así que, amigos, nos estamos viendo en un siguiente video. Ya saben lo que ha pasado en el cómic. Tenemos nuevos personajes que vemos aquí en el cómic. Así que suscríbete, dale un fuerte like y nos estamos viendo en un siguiente video. Tómate cinco segunditos, amigos. Suscríbete, por favor. Me ayudaría bastante para hacer mis videos. Así que nos estamos viendo en un siguiente video, amigos. Yo soy el Chaka. Bye. Nos vemos. Adiós. Bye.